el amor papi buscanos la solución yo le tengo la solución a ustedes todo lo que vamos a hacer presten atención ahí hay un cuarto y un baño yo me voy a parar y voy a pagar los focos y el que la agarre primero puede meter donde ustedes quieran bueno vamos a darle pues tranquila que yo sé lo que voy a hacer de la mamá sus anguillas mi amor tú no te escapa de mí hay amor porque tan penosa de la calle que conoce aquí fui yo cuando